El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, recibió hoy la titularidad protémpore del Foro de Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL. Son justamente los parlamentos de cada país miembro de FOPREL la esencia misma del poder popular, el extracto del alma de los pueblos y el resultado indiscutible de la soberanía de cada nación. Por eso, reunirnos para amalgar nuestras agendas es unir a nuestros pueblos en un solo equipo, que unido es invencible frente a los desafíos que nos plantea la actualidad. Sabiamente, nuestra Carta de Constitución establece taxativamente que nuestra visión es el desarrollo del Estado constitucional, democrático, intercultural y social de derechos. Esta reunión contempla leyes a debatir y posteriormente regionalizar en los parlamentos de los países miembros. La presidencia del FOPREL estaba en manos de la presidenta de la Cámara de Diputados de Belice, Tucker Lansworth. FOPREL's institutional strategic plan 2017 to 2021 was approved during the framework of the 20th extraordinary meeting of FOPREL in June 2017 in the Tegucigalpa. Se aprobó el plan estratégico de FOPREL para el año en Tegucigalpa. Es una herramienta muy útil para el fortalecimiento de FOPREL. Las actividades de FOPREL eran delador de la seguridad ciudadana, socioeconómicas y asuntos de derechos humanos. La agenda incluye compromisos como la ley para sancionar los ciberdelitos, también las pulseras electrónicas para los reos que gozarán de libertad condicional en los diferentes centros penitenciarios, entre otros temas. Y esto le viene a dar un realce a la labor legislativa, tanto interna como regional, porque de este tipo de panoramas y escenarios se busca y se puede llevar a cabo la construcción de temas de interés regionales. Y aquí hay varios temas que se han venido impulsando estos últimos años y se han venido homologando algunas leyes, en temas y sobre todo en temas de seguridad, en temas de migración, en temas de seguridad alimentaria y diferentes componentes que desde el Congreso Nacional, con otros congresos de la región, han venido homologando algunas iniciativas de ley. El FOPREL lo integran 10 parlamentos, entre ellos México y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Centroamérica y República Dominicana, y seis parlamentos más como observadores. Desde Tegucigalpa para Telenoticias en Cámara, Josué Mejía, Fernando Guillén.